En un mitin con apariencia de autocinema, donde los seguidores de Octavio Pedrosa Gaitán se encontraban dentro de sus automóviles y muchos por el calor tuvieron que salir de sus unidades, el abanderado de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura del estado lanzó una advertencia que hoy la patria está en peligro, lo cual desde San Luis Potosí se envía un mensaje al país de que será el inicio del fin de la cuarta transformación. Lamentó los decesos suscitados en el estado por la COVID-19 y reconoció el trabajo del personal de salud que enfrenta diariamente la pandemia. Desde el estacionamiento del estadio de fútbol Alfonso Lastras, el militante del Partido Acción Nacional enfatizó que el adversario de la coalición no son sus opositores del partido, sino las propias apatías, ambiciones y defectos, por lo tanto es necesario llevarse a cabo un ejercicio de generosidad y sumar los talentos. Aquí en San Luis Potosí le diremos no a Morena, no queremos ver más un San Luis que crezca en desequilibrio, yo creo que es momento de hacer la justicia a la huasteca potosina, al altiplano, a la zona media, señaló. Pedrosa Gaitán aseveró que en San Luis Potosí no ganará Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata a la gobernatura por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.